Carta de acompañamiento Número 26 Querido lector, hoy es lunes y me he permitido el lujo de comer un cachito de chocolate mientras me bebo una cervecita fría y te escribo esta carta. Perdona si te tuteo, pero para mí ya eres especial. No me puedo imaginar tu cara, tu sexo, tu raza... No tengo ni idea de quién eres, pero estoy segura de que si te hace ilusión recibir una carta, de alguien extraño, estás tan loco como yo. Me gusta escribir desde pequeña, en diarios, en blogs... Mandaba cartas a mis amigos casi siempre contando chismes de chicos, cotilleos de amigas... Porque qué sería la vida sin amor y sin algún que otro chascarrillo de vez en cuando. Hoy te quiero contar mi historia de amor. No todas las que he tenido, pero sí la más bonita. Así empieza. En el 2012 me aventuré a cambiar mi vida de rumbo y me vine a vivir a Holanda. Por aquel entonces compartía vida y sentimientos con un chico de Irún, con mi novio desde los 14 años. Nos conocimos en el club de Santiago Tarrac, haciendo piragüismo. Crecimos juntos, hicimos muchos viajes juntos, amigos, fiestas... La verdad que lo recuerdo como una época bonita y todavía le quiero mucho al chico en cuestión. Me parece que pasamos tantos años juntos que parte de mí es también parte de él. Al llegar a Holanda yo empecé a plantearme otras cosas. Me quedaba poco para cumplir los 30, cuando sentí una presión enorme por tener que decidir. Elegirse hacer un punto y aparte en mi vida amorosa, o quedarme como estaba y lanzarnos al matrimonio, a una vida en común, para siempre. Después de muchos meses, muchas noches en vela, la llama del amor se apagaba y cada vez lo tenía más claro. Había que separarse. Te aseguro que va a ser una temporada muy, muy mala. Y de pronto, llegó él. En realidad, él ya estaba pululando alrededor de mí sin darse cuenta. Yeroen era mi compañero de trabajo, siempre sonriendo. Rubio, alto, con los ojos gris oscuro. Me hacía sonreír incluso sin que él se diera cuenta. Al principio no me podía creer que él estuviera interesado en mí. Me parecía tan guapo que no era real. Empezamos a salir, a escribirnos, pero nada serio. De un día para otro, la empresa lo mandó a Estados Unidos a trabajar. Se acabó. Punto final. Y un buen día, estaba yo trabajando, y le echaba de menos a rabiar, y se me ocurrió escribirle un email. The office without you, la oficina sin ti. Simplemente fui sincera. Fui yo transmitiéndole todo mi amor y mis sentimientos con las letras. Aquel email fue corto, no tan intenso como te imaginas, pero sí divertido y donde dejé mi mensaje bien claro. Te echo de menos, y creo que me quieres. Después de unas semanas separados, volvió de visita a Holanda. Como ya he dicho, nos habíamos visto varias veces, pero no teníamos una relación oficial. Vio a su familia, les hizo las maletas, y hacia las 10 de la noche apareció en la puerta de mi casa. Yo compartía piso. ¡Qué vergüenza! Abrí la puerta y ahí estaba. Guapo, rabiar. Esta vez no tan sonriente. Me dijo que quería pasar y hablar conmigo. Nos fuimos a mi cuarto buscando intimidad. Cuando llegamos, me abrazó. Empezó a hablar un poco tímido y con lágrimas en los ojos. Elena, me he dado cuenta de que he sido un cabullo, que te he tenido enfrente de mí todo este tiempo y no he conseguido verte. Te tenía completamente bloqueada porque trabajamos juntos y los dos acabamos de salir de una relación muy larga. Solo veía problemas, pero de verdad, ese email me ha hecho sentir algo dentro. Me ha dado el click que necesitaba. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Me da igual lo que piense la gente. Me dan igual nuestros pasados. Sé que me haces sentir especial. Me haces sentir yo. Y no quiero nunca más separarme de ti. Por favor, dime que no es tarde. Dime que no estás con otra persona. Yo estaba aturdida. Sabía que era buena escribiendo, pero nunca pensé que fuera para tanto. Me fue bien aquel email sin vergüenza. Me fue bien pensar que las cosas se dicen y se hacen en el momento que las sientes, sin posponer. Hoy en día vivimos en Eindhoven. Tenemos dos hijos preciosos y sigo igual de ilusionada con él. Ojalá dure para siempre. Tenía razón. Él me quería. Lo que él no sabía es que yo lo quería a él también. Espero que te haya gustado mi historia. Me encantaría que me pudieras contar tus historias de amor. Son mis preferidas. Un beso enorme. Firmado, Elena. Las cartas de acompañamiento han sido elaboradas de manera totalmente altruista por alumnos de los talleres de escritura que imparte Itzea Arsisteaga tanto en el Espacio Cultural Carlos Blanco Aguinaga, Biblioteca Municipal de Irún, como en Zuloaga e Itzea de Andarribía, así como por muchas otras personas que acuden a sus cursos o leen a esta escritora irundarra. Gracias a quienes lo hacéis posible, porque como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.